Estamos en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires con una aplicación desarrollada por sus alumnos que se llama Car Mode. ¿De qué se trata? Bueno, le comento. No sé si capaz conocen las arrendadoras de autos como Hertz, Avis, en la que uno tiene que ir al mismo local, agarrar una llave, que te dé una llave, hacer una fila y todo eso. Bueno, nuestra idea como utilidad final es básicamente la misma, pero es otro modo de aplicación. Y a ver, nosotros tenemos distintos centros distribuidos en toda la ciudad donde tenemos estacionados nuestros autos en los que se puede buscar la aplicación. Por ejemplo, yo tengo acá en la aplicación una lista con todos los autos que tengo disponibles para alquilar. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, yo acá puedo abrir mi mapa y digo, bueno, ¿estoy cerca de algún lugar? Bueno, estoy cerca de acá. A ver, tengo disponible la Toyota Hilux. Bueno, yo puedo ir al mismo lugar y agarrar la Toyota Hilux. ¿Cuál es la ventaja? No va a haber nadie que me va a estar esperándome para servirme ni nada de eso. Nosotros lo que simplemente hacemos es, con el auto, cuando uno ya tiene la aplicación, puede acercarse al auto y con la misma aplicación abrir el auto, encender el auto y podés andar simplemente con la aplicación. Que ahora Martín les va a mostrar cómo se hace. Bueno, acá vamos. Por ejemplo, vamos a elegir un Ford Fiesta. Entonces, yo selecciono cuándo lo voy a retirar y un horario tentativo de devolución. Es tentativo porque después se cobra esto por la cantidad de horas reales que yo lo uso. Pero esto es para que me dé un estimado del precio. El precio por hora siempre sale 120 pesos por hora o se puede hacer una suscripción mensual de 50 pesos por mes que nos permita acceder a una tarifa descontada de 90 pesos por hora. Una vez que yo acepto los términos y condiciones, accedo a la interfaz de llave electrónica. Esto me permite apagar y encender el motor y abrir y cerrar las puertas. ¿Cómo funciona esto? Es con tecnología NFC, que es algo que tienen todos los celulares modernos. Y que esto tiene un lector en el parabrisas para abrir y cerrar las puertas y otro lector dentro del auto para el encendido y el apagado del motor. Cuando uno llega a un punto de devolución, que no tiene por qué ser el mismo que el punto de entrega, puede ser otro, y cierra las puertas, se cierra el alquiler y se cobra por la cantidad de horas utilizadas. En ese momento se termina el alquiler. Muy bien, muchas gracias.